¡Suscríbete al canal! Tengo una propuesta, Jack. Las carreras son el deporte más popular de la ciudad. Errol es el gran campeón aquí. Es un loco y un peligro en el circuito. Me gusta la gente así. Solo un idiota competiría con él, ¿eh? Y ahí entráis vosotros dos. Una cliente mía busca un buen piloto para su escudería. Esto es un pase de seguridad para entrar en la sección del estadio. Y vuestro contrato con unas menudencias para mí. He firmado ya vuestro nombre para no perder tiempo. Por la presente en los pilotos abajo firmantes acordamos entregar a crew las ganancias derivadas de victorias en carreras, apariciones en público, derechos de autor, derechos de imagen, patrocinios de vehículos, apariciones en colecciones de cromos, promociones de comida rápida, programas de entrevista, líneas de ropa, derechos de impresión, incluyendo novelas, cómics, panfletos, pegatinas, letreros de neón y... Grafetes de cuartos de baño, derechos de juguetes, zapatos, juegos, juegos, publicidad de vitaminas, comisiones del ayuntamiento, contratos cinematográficos y, por supuesto, seguro de accidente por muerte y desmembramiento. Ya nos ocuparemos más tarde de los detalles. Si conseguís llegar desde aquí al garaje de competición que hay cerca del estadio en menos de tres minutos, mi cliente dice que tal vez os admita en su equipo. No me falléis. ¿Hm? ¡Pasándome! ¡Pasándome! ¡Está prendido siempre a esto! ¡Ah! ¡Por ahora! ¡Ah! ¡Mira! Suscríbete a los sospechosos en este sector. Tendo descripción del sospechoso. Suscríbete a los sospechosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Puedes ayudar en algo? No, estoy trabajando en un vehículo secreto. Vale, perdona. Escuchad, si tenéis agallas para competir en esta ciudad, probad mi prototipo de turbotabla en el circuito del estadio. Si superáis la prueba del estadio, tal vez os tenga en cuenta para mi equipo. Tranquila, unidad alfa, estamos en camino. ¡Gracias! Puedes subirte y bajarte de la turbotabla cuando quieras. Puedes saltar sobre la turbotabla. Saltarás más alto si pruebas agacharte antes. Salta y vuelve a saltar poco después de aterrizar para llegar todavía más lejos. Intenta llegar a aquel saliente alto con un salto impulsado. Puedes aterrizar en una barandilla y bajar por ella. Prueba bajar por esa barandilla. Puedes girar en el aire. Realiza un giro completo para aumentar la velocidad. Cuando saltes puedes dar volteretas. También puedes hacer trucos para divertirte. Prueba a encadenar movimientos para conseguir puntos. Consigue puntos para ganar desafíos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Prueba del estadio superada. Estupendo. Qué suerte tienen algunos. Oid, ¿ahora no tenéis que ir a cobrar o a azurrar a alguien? ¿No te gustamos, eh? Trabajáis para ese gusano gordo de Kriu. ¿Cómo no me vais a gustar? Veo que has ganado unas cuantas carreras. ¿Es verdad que el campeón de la ciudad puede visitar el palacio? Sí. ¿Por qué? ¿Me ayudas a entrar allí? Una visita amistosa, supongo. Sí, es que soy un admirador del varón. Vale, te ayudaré si dejáis de molestarme. He visto un viejo ascensor de mantenimiento en la base de una de las torres auxiliares del palacio. Ese ascensor os subiría al palacio si conseguís averiguar cómo conectar la alimentación. Gracias. 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 Gracias.